El gobierno de Puebla promete una investigación y posible sanción en contra del policía estatal que agredió a la fotógrafa Andy Vicente, de la agencia Enfoque, quien cubría la protesta de productores agrícolas en contra de la verificación vehicular este martes en Casaguayo. Un día después, el gobernador Sergio Salomón Céspedes condenó estos hechos. El gobierno de Puebla Hoy en rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes criticó el liderazgo del Frente de Pueblos Productores de Hortalizas de la región de Chulula que incitó precisamente a los golpes en contra de los policías estatales. Lo primero es señalar que están haciendo las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades y si las investigaciones llegan a resultados de acuerdo a lo que se mostraron en las imágenes, por supuesto que estaremos entrando en un tema de capacitación y de sanciones contra cualquier servidor público que haya cometido actos de violencia o de uso medido desde la fuerza. Pero también, por otro lado, es fundamental señalar que del lado de los manifestantes se siguen las investigaciones porque hemos decidido levantar las denuncias pertinentes en ambas vías para asumir nuestra responsabilidad, pero también para quien está generando este tipo de conductas vandálicas y disturbios que pudieran ser constitutivos de un delito o falta administrativa. Llegado el caso, se procedería en contra de todos los responsables. Quiero dejar claro que como Gobierno tenemos clara nuestra convicción de dialogar y atender las inquietudes de todas y todos, pero no toleraremos disturbios ni alteraciones al orden que afecten las vías de comunicación o los derechos de terceros. Nadie necesita de intermediarios para dialogar con el Gobierno. Que no se dejen engañar. Ninguna poblana y ningún poblano requiere que alguien hable en su nombre. Las puertas del Gobierno están abiertas para todos y para todas. No se vale echar el cerillo y esconder la mano. Después de que se prende la paja, muchas veces ya no saben cómo apagarla. Y acá en Puebla tenemos tristes recuerdos de cuando quisieron utilizar a la gente para tratar de generar una manifestación social que solamente fue utilizada y que a todas luces el día de mañana se estuvo manejando con un trasfondo político. Cosa que no se lo merece la ciudadanía y mucho menos las víctimas. Triste recuerdo, ese fue un mensaje directo para Roxana Luna Porquillo, exdiputada federal del Partido de la Revolución Democrática y quien encabezó este martes la marcha de campesinos por el centro de la ciudad. A Roxana Luna se le recuerda por encabezar el movimiento de juntas auxiliares que se opusieron al cierre de las oficinas del Registro Civil durante el primer trienio del gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Los métodos de protesta que en aquel entonces planteó el grupo de Roxana Luna incluyeron el cierre de accesos a oficinas estatales como ocurrió en Tehuacán y posteriormente el cierre de la autopista Atlixco el 9 de julio del 2014. En ese entonces, pobladores de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan en el municipio de Ocoyucan se enfrentaron con policías estatales en un fallido operativo para liberar la carretera. Ese 9 de julio del 2014, el niño José Luis Alberto Tehuatlí Camayo recibió el impacto de un proyectil en la cabeza que le quitó la vida. Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó graves violaciones a las garantías de los habitantes de Chalchihuapan, siempre hubo señalamientos por el uso político de la muerte de un niño. El caso Chalchihuapan sin duda alguna le otorgó gran notoriedad a Roxana Luna Porquillo, quien logró la candidatura del PRD al gobierno del Estado en 2016 durante la elección intermedia que ganó el panista Tony Galli. Ayer, este martes, a Roxana Luna se le salió una vez más de control una manifestación, le prendió fuego y puso a poblanos a pelear contra poblanos, como consideró el gobernador Sergio Salomón Céspedes. Sobre todo, recalcar el tema, que Roxana es una persona con amplia experiencia en el manejo de conflictos sociales. Recordar el sexenio de Rafael Moreno Valle, que en su momento desestabilizó a su administración. Vean nada más la dimensión y la falta de conciencia, quien asusa, quien echa, quien busca prender de fuego, echando a pelear a poblanos contra poblanos y después esconder la mano. Eso es lo que no se vale. La utilización es reprobable, es condenable. Por eso, creo que para mí es muy importante no estar dándole publicidad a quien no la merece. Porque es lo que buscan, publicidad política, sin que les importe la lesión que pudo haber tenido el policía hecha por un poblano. O la agresión que pudo haber sufrido la compañera de ustedes, hecha por otro poblano. ¿Sí? Díganme ustedes si eso es correcto. Y de ahí también la promesa de investigar a quienes protagonizaron estas escenas de violencia frente a Casa Guayo. Respecto a las agresiones a la prensa, la noche de este lunes, la fotorreportera Andy Vicente dio a conocer a través de Twitter que recibió una llamada del gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien se comprometió a iniciar las investigaciones de lo acontecido en Casa Aguayo. Como reportera, escribió Andy Vicente, solo pido condiciones para ejercer el periodismo de manera libre en Puebla, después de este zafarrancho en el que se puede observar aquí perfectamente cómo este policía estatal, el de en medio de estos tres que se ven hacia la derecha, toma, miren, toma del cuello, ella es Andy, ella es la fotorreportera, la de la capucha gris, miren cómo la toma y la avienta del otro lado de las vallas. Entonces, era un ejercicio de la fuerza pública completamente innecesario. Sobre las investigaciones en contra del elemento que ejerció esta violencia, en contra de la fotógrafa de la agencia Enfoque, se refirió este miércoles el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna. El de la voz ha girado instrucciones para que se abra un expediente en la dirección de asuntos internos. Ellos son los responsables de integrar y allegarse de las evidencias correspondientes, respetar también el derecho de audiencia, se llama a los servidores públicos, se les hace saber los derechos que tienen y por esa misma vía determinar. No va a ser la excepción con lo ocurrido el día de ayer, ya se inició por parte de asuntos internos esta situación con relación a lo que se advierte en el video. Pues bueno, los elementos de la policía estatal se posicionaron en un punto en donde también se advierten en videos que fueron víctimas de diversas agresiones, incluso con las mismas sillas que se encontraban en el lugar, que son utilizadas por las personas que van a hacer o que hacen uso de este martes ciudadano. Respecto al policía que también resultó lesionado durante las agresiones que se protagonizaron este martes en Casa Guayo, se informó que fue dado de alta del hospital del ISTEP y que sigue bajo valoración médica. Y de ahí también, pues la promesa de que se sancione a este policía que participó en la agresión en contra de la fotorreportera. Gracias.